bien hola a todos bienvenidos a este vídeo en el que voy a resolver el problema 3 del examen de física del nivelatorio del 18 de agosto del 2022 este problema representa un problema vectorial si ustedes pueden observar las características fundamentales de los vectores son vectores que tienen coordenadas y jk por lo tanto se podrían considerar como vectores en tres dimensiones tienen coordenadas y jk tienen el vector a tienen el vector b vector a tiene y jk el vector b también tiene coordenadas y jk y determina dice determine la proyección de a sobre b aquí esto no es tan complicado lo que sí debemos es recordar es que nos piden la proyección de a sobre b si nos dicen la proyección únicamente sería una proyección escalar si ustedes conocen las coordenadas de los vectores tranquilamente se puede terminar la proyección por lo tanto el literal es poco probable que sea tanto se como de tampoco pueden ser debido a que hablan del vector unitario y por lo tanto 6 y ficción vectorial y de acuerdo a cómo está planteado el problema lo que nos están preguntando es la proyección escalar porque no mencionan absolutamente nada más entonces por definición bueno ahorita nos quedaría únicamente el literal a o literal b por definición la proyección de el vector a sobre el vector b para poder determinar la proyección lo que se hace es aplicar la definición de producto punto entonces dices que esto es a punto b sobre el módulo del vector al cual vas a proyectar en este caso vas a proyectar sobre el vector b porque eso es lo que te están pidiendo la proyección de a sobre b entonces haces producto punto entre vectores y lo divides para el proyecto el módulo del vector sobre el cual vas a proyectar esto cómo sería producto punto por definición te recomiendo que ubique las coordenadas del vector a de esta forma las coordenadas serían 1 que acompaña y 2 que acompañan j y 3 que acompaña acá entonces tú puedes ponerle 1 2 3 esas son las coordenadas del vector a producto punto con las coordenadas del vector b que serían menos 1 coma 2 coma 1 recuerda que las comas me ayudan a separar las coordenadas x y y z componentes x y y z todo esto dividido para el módulo del vector b por definición cómo se determina la magnitud de un vector o el módulo de un vector aplicando el teorema pitágoras en este caso en tres dimensiones el módulo del vector b sería como este es el vector b en del lado izquierdo lado derecho sería menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y más 1 al cuadrado esto lo pueden ver en uno de mis vídeos donde explico cómo determinar el módulo entre vectores ahora a partir de ahí si ustedes quieren hacer el producto punto no es nada más que la multiplicación del elemento en x con el elemento en x no se quedaría esto va a ser igual a 1 por menos 1 esto le sumamos el producto de el elemento en y con el elemento en y 2 por 2 y esto le sumamos el producto de el elemento en z con el elemento en z 3 por 1 todo esto lo dividen para el módulo del vector b se dan cuenta esto quedaría la raíz cuadrada de 1 más 4 porque 2 al cuadrado es 4 y más 1 si ustedes observan en el numerador les quedaría menos 1 porque 1 por menos 1 es menos 1 más 2 por 2 es 4 y más 3 por 1 es 3 dividido para la raíz de esto sería la raíz de 6 esto nos queda 6 sobre raíz de 6 y aquí podrían utilizar la calculadora o racionalizar pues no si ustedes racionalizan esto les queda sobre raíz de 6 se simplificaría y les queda que la proyección escalar de a sobre b no es nada más que la raíz de 6 y con la calculadora ustedes saben que la raíz de 6 les va a dar 2.45 la respuesta correcta en este caso sería literal a recuerden que en este caso nos han pedido la proyección escalar entonces para recordar un poco eso la proyección escalar de a sobre b no es nada más que el producto punto entre a y b sobre el módulo de b si les piden la proyección vectorial entonces aquí deberían ponerle un vector unitario entonces lo que se hace es bueno si quiero un vector una proyección vectorial debo multiplicarlo por un vector unitario bueno dependiendo en la dirección de quién quieren esa proyección vectorial si quieren la proyección vectorial en la dirección de b si quieren vector unitario en la dirección de b y ahí lo convierten en vector en este problema les han pedido la proyección escalar aquí lo convierten en vector y por definición el vector unitario en este caso la dirección de b sería el vector b sobre el módulo del vector b y ahí podrían determinar las proyecciones vectoriales esto sería todo por el vídeo de hoy si tienen alguna consulta pregunta la pueden escribir en comentarios y pueden compartir el vídeo gracias